Primero el alto Marca agenda, una serie de temas ocurridos en el que va de la semana Pero podemos mencionar en algo que para muchos es una especie de sorpresa Digamos, cuando hay dirigentes que han estado trabajando arduamente Con el objetivo precisamente de convertirse en un servidor Para el sector que van trabajando o en el sector que van trabajando Por ejemplo, en las últimas horas he hecho conocer sobre la renuncia de doña Fanny Nina A candidata a la diputación uninominal de la circunstancia número 10 Número 10 Que estaba propuesto para Comunidad Ciudadana Que encabeza don Carlos Mesa Gisela Y entonces es un tema que decimos Es decir, los vaideños de la política O aquello que se ha presentado en las últimas horas Que sentimos mucho Una desafortunada Que tuvo que pagar los cuatro votos De acaso un mal mantenimiento de un vehículo O acaso decimos la imprudencia de un chofer O acaso aquel accidente por las salas de la vida ocurre Hablamos precisamente de una de las candidatas Que está relacionada precisamente con Tambor Partido político que ejercía En las elecciones previstas para el próximo 20 de octubre Hablamos de el último Lamentable lo ocultivo Es decir, estos temas que están en el ámbito político partidario Por toda esta temporada Y que su finalización podrá ser acaso En primera instancia el próximo 20 de octubre O acaso el próximo mes de marzo del año 2020 Pero en todo caso Lo que mencionamos En el caso de las denuncias Es decir, podemos advertir Acaso aquello que mencionamos Que mencionamos De que no hay la capacidad suficiente Como para poder avanzar precisamente En esto que es una candidatura Porque recordemos ¿Cuántos están precisamente Tras esta candidatura? ¿Cuántos están para mirar precisamente Cuál sería el trabajo político partidario A llevar adelante? Y en caso de ser elegidos ¿Cuál sería la propuesta? O en caso de ser elegidos ¿Cuál va a ser el trabajo O la gestión que se va a hacer Por un determinado departamento Por una determinada ciudad O aquello que se denomina Por alguna determinada circunscripción? ¿Preocupa el tema? ¿Es que hay peleas internas Al interior de cada uno De los partidos políticos? ¿Es que se hace un análisis Y que no se va a poder ganar? ¿Es que acaso no hay la capacidad suficiente De poder hacer un frente Al resto de los candidatos Por la misma circunscripción? ¿Cuál es la razón de hacer una actividad política? ¿Cuál es la razón de hacer una actividad política? ¿No se puede hacer un problema? Como candidata a alcaldesa De la ciudad de El Alto Por sol.bobo Es decir ¿Puete un fracaso? ¿Se pretende acaso decir No voy a volver a fracasar Porque esta situación Se va a perder en El Alto? ¿Ese es el contenido? ¿Ese es acaso Que mencionamos Por cierto decir que son cuestiones personales nada más. Pero, ¿dónde está la convicción? ¿Cómo no nos gustaría que hacemos votos para que la doctora Zutnina pueda estar nuevamente en la arena política? Zutnina, con una fortaleza increíble, por lo menos, hasta el pasado miércoles, cuando estuvimos en una entrevista larga que antes se me pasen encima de que lo hicimos. Yo voy a ser presidente. Yo voy a convertir lo de Orinoca en una cárcel. Voy a convertir la casa grande del pueblo en un ministerio social para todos los departamentos del país. Y así podemos hablar de muchas cosas en educación y en salud. Pero cuando vemos este tipo de circunstancias que se presentan, tiene que haber mucha preocupación al interior de cada uno de estos partidos políticos. Guardando distancias, por cierto. Una es la renuncia y otra es aquello que circunstancialmente se presenta algún problema de estas características como lo de Pambol. Bueno, en todo caso, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días con relación a esto que vemos inclusivo hasta la sopa, así que en el acero popular decimos, la política hasta la sopa. Primero el alto.